Bienvenidos al tercer día del Festival Internacional de Coros de la Fundación Orfeón Libertador, el Fitful Caracas 2020. Las agrupaciones corales son un hecho netamente colectivo, por eso en cuarentena buscamos la manera de seguir cantando. De allí, la Alcaldía de Caracas diseña el Festival Internacional de Coros para permitir el encuentro entre los países hermanos. Hoy contaremos con la actuación del coro Impresiones Latinoamericanas, dirigido por la maestra Abneri Villarroel de Caracas, Venezuela. Seguidamente, el coro de la Universidad de Oriente, dirigido por el maestro Rafael Silveira, del Estado de Anzuatego. Y finalizaremos con el coro internacional, el Coro Impera, dirigido por el maestro Rando El Río, de la hermana República de Bolivia. Te invitamos a suscribirte en nuestro canal de YouTube, Orfeón Libertador y CCS Fundarte. También a seguir toda la programación en nuestras redes sociales, arroba orfeo css, arroba caracas te invita y arroba css fundarte. Que comience el festival. ¡Cantemos juntos! En Venezuela existe una gran diversidad musical y la Navidad es una época en la que disfrutamos de ella. Uno de los géneros que encontramos es el villancico. De todos es el de mayor tendencia académica y aunque tiene una predominancia española, sigue siendo parte de nuestra identidad sincrética. En la familia de impresiones latinoamericanas queremos celebrar la Navidad y para ello les compartimos el villancico de Vicente Emilio Sojo, como reconocimiento a este pilar del movimiento nacionalista musical venezolano. Para todos, ¡Feliz Navidad! 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 Surgirá la paz del mundo, la luz del día. Una iglesia, 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 una iglesia. Surgirá la paz del mundo, la luz del día. Surgirá la paz del mundo, la luz del día. Surgirá la paz del mundo, la luz del día. Agradezco profundamente a los organizadores de este prestigioso evento por la invitación que nos hicieron en este momento tan complicado. Vamos a participar con el aguinaldo de Parranda San Celestino con arreglo de Rafael Silveira y como solista Octavio Salazar. Muchísimas gracias por su atención. Somos caminantes en busca de bien. Vamos caminando con rumbo a Belén. Caminemos todos, vamos a adorar al niño bendito que ha nacido ya. Somos caminantes en busca de bien. Vamos caminando con rumbo a Belén. Caminemos todos, vamos a adorar al niño bendito que ha nacido ya. Caminemos todos, vamos a adorar al niño bendito que ha nacido ya. Caminemos todos, vamos a adorar al niño bendito que ha nacido ya. Caminemos todos, vamos a adorar al niño bendito que ha nacido ya. Caminemos todos, vamos a adorar al niño bendito que ha nacido ya. Caminemos todos, vamos a adorar al niño bendito que ha nacido ya. Caminemos todos, vamos a adorar al niño bendito que ha nacido ya. Caminemos todos, vamos a adorar al niño bendito que ha nacido ya. Caminemos todos, vamos a adorar al niño bendito que ha nacido ya. Que muerto por su devoción Si Dios me quita la vida Sin decirle a nadie De mi devoción Encontrarle al santo Que es el destino El santo varón Si Dios me quita la vida Sin decirle a nadie De mi devoción Encontrarle al santo Que es el destino El santo varón Canta la sabre Salva la sabre Salva la sabre Salva la sabre Dios pastores Salva la sabre Noche identidad Noche gozosa Noche de la papilla Dice asia El santo Palabra la sabre Gloria a Jesús Gloria a María Son los sueños Y yo bendito, mi amor, siempre te daré Gloria a Jesús, gloria a María, a Jesús Y yo bendito, mi amor, siempre te daré Gloria a Jesús, gloria a Jesús Gloria a Jesús, gloria a María, a Jesús Y yo bendito, mi amor, siempre te daré Gloria a Jesús, gloria a María, a Jesús Y yo bendito, mi amor, siempre te daré Gloria a Jesús